Y ahora escuche esto, otro caso indignante, esta vez ocurrió en Guerrero, allá la Fiscalía General del Estado inició una averiguación previa en contra de Walter Schuch, de 68 años. Ese hombre que lo ve allá es de origen canadiense, quien fue acusado de abuso sexual luego de besar en la boca a dos niñas de aproximadamente 3 años de edad en Acapulco. El video fue grabado por un hombre quien llamó a la policía y señaló este delito. El hombre permanece detenido en la agencia de delitos sexuales y ya se le fijó una fianza de 50 mil pesos con la que podrá quedar en libertad. ¿Y por qué lo permites? ¿Está dando dinero o la estás vendiendo? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Y lo vio, parece que en este video el hombre no entiende que está cometiendo un delito, son menores de edad, no son ni siquiera familiares suyas, pero él dice que no tiene nada de malo, lo ve incluso como algo inocente, que no lo podemos ver en las calles y no lo podemos permitir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!